su gracia es suficiente meditaciones matinales para reflexionar en el amor de dios 3 de agosto qué gusto saludarte apreciado amigo que me escuchas quiero compartir en este momento la meditación cuidado con los ladrones filipenses 1 6 nos dice estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo muchos ladrones pueden robarnos el gozo las circunstancias un ladrón que busca robar ve a alguien entrando a una casa y se aprovecha de la circunstancia muchas circunstancias están fuera de nuestro control como el clima la economía mundial y el tránsito no tenemos el control de todo somos impactados por las circunstancias pero pablo en la peor de las circunstancias escribe la mejor de las cartas la gente todos hemos perdido alguna vez el gozo por causa de la gente algunos camiones que circulan por la ruta llevan una calcomanía con un desalentador mensaje cuanto más trato a la gente más quiero a mi perro es muy duro no se aplica a todos y no debería ser así pues somos llamados a ser luz sal entre la gente pero muchas veces el egoísmo de uno y otros nos hace perder el gozo las cosas jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee muchos gastan su vida para poseer las cosas y finalmente son poseídos por ellas abraham lincoln andaba paseando con sus dos hijos que no paraban de llorar qué les pasa preguntó un amigo lo mismo que pasa con todos replicó lincoln tengo tres nueces y cada uno quiere dos el gozo no viene por las cosas que poseemos pero las desgracias vienen por las cosas que nos poseen quien sólo vive para juntar tesoros en la tierra nunca tendrá suficiente el único banco seguro donde guardar nuestras posesiones es en el cielo jesús dijo es allí donde debemos hacer tesoros mateo 6 19 y 20 las preocupaciones las úlceras no vienen por lo que uno come sino por lo que se come a uno anticipar el mañana para hoy esa ansiedad traer el pasado para hoy ese estancamiento vivir el hoy como si sólo existiese el ahora es irresponsabilidad el relegado equilibrio siempre será la mejor solución pablo tenía motivos para preocuparse era un prisionero político y enfrentaba una posible ejecución pero escribe lleno de gozo y nos dice que no nos preocupemos que esos ladrones no se queden con lo que cristo adquirió para nosotros el verdadero gozo es independiente de las circunstancias la gente las cosas y las preocupaciones contempla jesús tu piadoso amante salvador y le entregas a cristo tu desválida alma él te proporcionará gozo y paz será su corona de regocijo y su recompensa inestimable y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y pueda sintonizar mañana una nueva meditación y